Guatemala y México fuimos, durante mucho tiempo, dos regiones hermanadas por las circunstancias que compartimos un mismo destino. Nuestros esfuerzos sinérgicos provocaron que, durante varios años, no hubiera ninguna diferencia entre nosotros. La vida siguió su curso y con ella nosotros seguimos caminos separados, pero rastros de esta hermandad quedaron esparcidos por todos lados. Muestra de ello es el gran número de poblados de origen mexicano todavía presentes en Guatemala. Es curioso que, aunque toda esa región centroamericana haya sido desde tiempos ancestrales completamente de dominio maya, e incluso uno de los lemas guatemaltecos rece, Guatemala, corazón del mundo maya, su mismo nombre sea de origen náhuatl, también conocido como idioma mexicano. Guatemala, del mexicano huautlemayan, significa lugar de muchos árboles y el desarrollo de su población, en gran medida, se debe a la colonización llevada a cabo por la alianza española tlaxcalteca. El hecho de que los sabios y fieros tlaxcaltecas acompañaran fielmente a los europeos, se debe a una relación más estratégica de lo que primeramente podría parecer. Eran personas hábiles con el arado y con especiales dones para la agricultura, capaces de hacer florecer cualquier tipo de suelo, no precisamente caracterizado por su fecundidad. Además de estar arduamente entrenados para sobrevivir a las más difíciles circunstancias, dado su modo de vida austero y con privaciones. Gracias a estas peculiares habilidades, resultaron ser magníficos para acompañar a los españoles a su larga travesía de colonización, tanto al norte, sur, este y oeste del continente. El día de hoy, lo que nos atañe es la presencia tlaxcalteca en el vecino país de Guatemala. Así que, antes de empezar, preguntaremos, ¿Cuántos poblados crees que fundaron en total? ¿Ocho, cincuenta y seis o treinta y uno? Empecemos. Sin un orden particular, algunos de los poblados de origen mexicano que podemos ubicar en Guatemala son Acatenango, el cercado de los carrizos de maíz, Achuapa, río de achiote, Almolonga, lugar donde brota el agua, Alotenango, en el lugar de la muralla del papagayo, Acasahuastlán, lugar de las garzas y torditos, Alzatate, garza del río, Amatitlán, lugar de amantes, Atitán, cerca del agua, Chiquimula, tierra de pájaros, Coatán, tierra de serpientes, Coatepeque, en el cerro de la serpiente, Comapa, río de los comales, Cotsumalhuapa, río de las comadrejas, Cuyotenango, muralla del coyote, Tzitzicastenango, en el cercado de las ortigas, Chinautla, caracol de agua caliente, Escuintla, lugar de perros, Gualán, lugar donde abundan los árboles del yaje, Guazacapán, río de Zacate, Huista, el paraje espinoso, Huité, camino entre dos lugares, Itzapa, río de las piedras de rayo, Ixtahuacán, lugar de amplia vista, Ixtatán, lugar donde hay sal, Jacaltenango, muralla de cabañas, Jalpa, arena de río, Gilotepeque, en el cerro donde hay maíz, Jocotenango, muralla de Jocotes, Jutiapa, río de flores, Malacatán, lugar de los huesos de hilar, Mazagua, paraje del venado, Mazatenango, muralla del venado, Mita, lugar de la muerte, Momostenango, altar amurallado, Moyuta, lugar donde abundan los mosquitos, Olopa, río de corazones de maíz, Pacaya, palmito comestible, Petapa, río de esteras y petates, Pinula, bebida de harina de maíz tostado, Pochuta, lugar de ceibas, Quesaltepeque, en el cerro de las aves, Zacapulas, hierba desmenuzada, Zacatepeques, en el cerro cubierto de hierba, Zipacapa, río del primer día del calendario, San Pedro, Soloma, en este caso Soloma significa codorniz, Xuchitepeques, en el cerro florido, Zumpango, estantería para calaveras humanas dedicadas a los dioses, taxisco, llanura, Tecpán, la mansión de los dioses, San Lucas, Tolimán, Totonicapán, el río de agua caliente, Usumatlán, lugar donde abundan los monos, Utatlán, lugar donde abunda el bambú, y Zapotitlán, lugar donde abundan los zapotes. Estos son solo algunos de los poblados guatemaltecos que logramos ubicar con origen mexicano, en total fueron 56, pero es posible que nos hayan faltado muchos más. ¿Conoces algún otro que hayamos omitido? Si ponemos atención, notaremos que todos los poblados de origen náhuatl son más bien costeros o cercanos al sur guatemalteco. Esto es, debido a que el principal colonizador de la zona, Pedro de Alvarado, no se adentró a la selva guatemalteca. Las razones más probables a este suceso fueron lo inhóspito e impenetrable de la zona, la inexistencia de caminos adecuados, la alta presencia de nativos hostiles ante los extranjeros, que se refugiaron en el corazón de la selva, y principalmente, la ausencia de oro, el metal impulsor de los europeos, que provocó que siguieran de largo su camino hacia el norte y el sur americano. Otro dato interesante es que la zona norte de Guatemala, conocida como Petén, no sería plenamente conquistada sino hasta el año 1697, más de dos siglos después de la llegada europea al continente. Como dato curioso, los tlaxcaltecas acompañaron a los españoles a fundar muchos poblados más por toda Centroamérica, los Estados Unidos, algunas regiones de Sudamérica y de manera asombrosa incluso a otros continentes, como fue el caso de Filipinas. Este es solo un pequeño ejemplo de los tantos que nos hermanan todavía con el vecino país de Guatemala, un compañero que siempre ha estado dispuesto a brindar ayuda aun cuando son tiempos difíciles y un socio clave para apuntalar el desarrollo de toda la frontera sur. Es nuestro primer socio comercial en Centroamérica y también una puerta de entrada y salida constante de mercancía, aunque es una relación subdesarrollada, pues para México apenas representa el 0.3% de todo el comercio realizado al exterior. ¿Qué piensas al respecto? Por cierto, porque ustedes lo pidieron, habrá nuevos videos los martes, jueves y domingos en el horario de las 8 pm. ¡Los esperamos! Para Main Watchers, yo soy Snoopy Aaron y en nuestra nueva programación, te esperamos todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm por nuestro canal de YouTube. Apóyanos comentando, compartiendo y dejando algunas sugerencias de temas que te gustaría ver. Por cierto, en esta sección donde nadie llega, están todas las fuentes del video, por si gustas checar alguna. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!